hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv circula en las redes sociales el vídeo de una anciana que pide a mantequilla le resuelva con el dinero que le invirtió atención mantequilla resuélvele a esta señora tú lo único que hiciste fue abusar de la ignorancia de la gente a pesar de que en varias ocasiones aseguraste que no había falla en tu fórmula y aunque no le pusiste una pistola en la cabeza habían buenas personas como esta anciana que depositaron su confianza en ti y tú le fallaste si ya estuviera mantequilla preso detenido o investigado de dónde salen esos recursos estas situaciones se hubieran evitado yo quiero que ustedes sepan señores que muchas de la gente que invirtieron su dinero con mantequilla no es porque como dice mucha gente que eran indios que todavía vemos indio en la república dominicana no es eso lo que pasa es que ese señor tiene un poder de convencimiento señores increíble nosotros hemos diseñado este proyecto porque para que no le quede mal a nadie y este proyecto va a cumplir con todos los inversionistas y vamos para el mundo porque este proyecto en el pueblo y vino para ayudar a la gente necesitado al rico al pobre y a todas las clases sociales hubo un momento que hasta yo le di el beneficio de la duda cuando el hombre desafío a las autoridades del país específicamente a los economistas incluso al propio superintendente de bancos alejandro fernández ahí fue que el hombre se metió en un bolsillo a muchas personas la atención superintendente de banco no hay forma de que alaban a nadie ha nacido un algo en este en república dominicana provincia monteplata sabana grande voy a el mejor diseño económico y prepárense economista que le voy a dar clase a todo pero volviendo al caso de la señora como dije circula en las redes sociales el vídeo de una envejeciente que pide a mantequilla le resuelva con el dinero que le invirtió expresó que para hacer la inversión decidió empeñar un solar de su propiedad que es lo único que tiene la envejeciente indicó que es familia de la madre de mantequilla yo le pido que me ayude porque usted es mi familia no porque usted tenga dinero sino porque soy familiar de usted dijo la envejeciente en el vídeo pidiéndole a mantequilla que por favor se apersone en su casa buenos días familia yo confié en usted yo empeñé un solar y yo quiero que usted me ayude a conseguir los chelitos para para yo sacar mi solar porque estoy en mala yo soy una señora mayor sola mi esposo no tengo esposo y yo necesito ese solar y yo no lo puedo pedir yo quiero que usted me ayude porque usted mi familia no porque tiene dinero solo porque es mi familia yo soy reguero al juez familia de su mamá y de todo yo necesito que usted me ayude por favor estoy en mala no tengo dinero y empeñé ese solar para llevarlo hacia usted no yo no quiero perder mi solar y yo necesito que usted vaya a mi casa y me ayude a resolver ese problema por favor familia durante el pasado fin de semana varios vídeos relacionados con mantequilla se hicieron virales en las redes sociales uno de ellos señala un supuesto robo por parte de una de sus colaboradoras hecho que el propio mantequilla desmintió mientras que el segundo es un audio donde el directivo de inversiones 3.14 le pide a una inversionista que tenga paciencia insistiendo que dicha inversionista no tiene más presión que él muy buenas tardes yo soy de aquí del pueblo sabana grande voy a lo estoy pidiendo el pueblo por favor que traiga que traiga de nuevo no caiga en ese gancho ese señor lo que anda estafando gente mi nombre es rolando de sur me metafó con 450 mil pesos lo estoy pidiendo el país entero cuanto ese señor llega a ese lugar le trata de no caer en ese mismo gancho donde yo me caí con los cuartos mil compro finca compro guagua con los cuartos del pueblo ahora salgo corriendo ese señor no coge llamar a nadie es un delincuente Wilkie garcía peguero área mantequilla 450 mil pesos el 27 del mes pasado no me coge llamada está corriendo ese señor no habla con nadie es un delincuente claro yo te dispuesto el lunes lo voy para la justicia ponen una querella o hay que le llame en contra de mi nombre rolando de sur y bien qué piensas de todo esto mantequilla el llamado es que le devuelva su dinero a esa señora que hasta familiar tuyo es de por dios recuerda que como siempre puedes dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios nos vemos hasta un próximo vídeo bien señores estamos trabajando día y noche por sábado muchas horas de trabajo para nosotros enfrentar nuestro compromiso para enfrentar esos pagos de manera inmediata lo más pronto posible día y noche trabajando porque nosotros vamos a quedar bien porque para eso fue diseñado este proyecto para quedarle bien a la gente para llevar alegría propiedad y felicidad a nuestro pueblo el y Gracias por ver el video.